Seguro que muchos de nosotros hemos oído hablar de WhatsApp Plus o de su otra variante WhatsApp Plus Holo. Se trata de un mod de WhatsApp que incluye varias funcionalidades añadidas, que de otro modo no está disponible en la versión oficial de la conocida app de mensajería instantánea. En este video vamos a ver las ventajas y desventajas. Sin más preámbulo, comencemos. ¿Qué es WhatsApp Plus? WhatsApp Plus es una versión modificada de la app original de WhatsApp desarrollada por el programador español Rafales en el 2012. Esta modificación está principalmente pensada para aquellos que buscan un mayor nivel de personalidad para WhatsApp e incluye multitudes de temas y fondos, además de una gran cantidad de emoticones, imposible de encontrar en la versión original. Ventajas de usar esta aplicación Entre una de sus ventajas tenemos los temas visuales. Esta es una de las banderas de WhatsApp Plus. Cuenta con más de 700 temas o estilos visuales, que permiten cambiar de arriba a abajo el aspecto de WhatsApp, fondo de los chats, lista de contactos, colores y test. Nuevos emoticones Un buen número de emoticones no disponible en la versión oficial. Aumente el tamaño límite de los envíos Permite aumentar el límite de los envíos de archivos hasta los 50 MB. Modifique el aspecto de colores y tamaños WhatsApp Plus cuenta con 6 menú desde donde podemos personalizar el aspecto de casi todo, cabecera, colores, tamaño de las imágenes, del chat y notificaciones. Los aspectos negativos en cuanto a su habilidad, en principio son bastante pocos, ya que se trata de la misma app, pero con algunos extras. Eso sí, olvidémonos de recibir actualizaciones al mismo ritmo que el resto de los mortales, ya que WhatsApp Plus no se actualiza tan a menudo. Además, los emoticones especiales solo funcionan si nuestro contacto también tienen WhatsApp Plus instalado. Si vas con la versión de serie, solamente verás una imagen vacía. Y eso ha sido todo por hoy. No olviden suscribirse y activar las campanitas para las notificaciones y seguirnos en las redes sociales, que estarán abajo, 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 en la descripción. Esto ha sido un video más de Amancio Tecnología. Bye.